Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Shadows of the Empire Iba a decir Republic of Commandos, la nostalgia Pero bueno, lo dejamos, continuamos donde lo dejamos Acá en el palacio ya de Chisor Que por algunas tenía razón lo tenía oculto en una alcantarilla Pero quien soy yo para cuestionar las casas ajenas En especial los palacios ajenos Si usted tiene el dinero para construirse un palacio Y lo quiera hacer en las alcantarillas O al menos poner una entrada en ellas Usted puede hacerlo En fin, entonces recordemos que si no me equivoco Vengo a poner unas cosas como unos explosivos en algún lado Para hacer explotar a un satélite o algo así Creo recordar, no importa, lo único que sé Es que ya voy con muy poca vida Y si esta es una puerta Realmente es una puerta increíble, es una puerta muy increíble Uy ¿Qué? Ay, 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 pero ¿What? Eso que está en el medio me da mucho miedo Bueno, fue un poco más resistente Que los Stormtroopers normales Pero Ajá, ay Ya empezamos Muy bien Por suerte las vidas se acumulan ¿Se dan cuenta? Todas las vidas que he recolectado en los niveles anteriores Las mantengo acá Eso es muy bueno Destruyamos estas cosas Está destruido esto, ¿cierto? Dash Render es horrible apuntando hacia arriba Dash Render es horrible apuntando a todo lo que... Ay, tengo que presionar algo, ¿cierto? Dash Render es horrible apuntando a todo lo que no esté frente de él O al menos a su mismo nivel Miren, casi la mitad de la vida por destruir esa pequeña cosita que molestaba ¿Sabes qué? Sí, ya que hoy en día están todas las empresas haciendo remakes de sus juegos Hace poco salió el remake de Skyrim edición especial Que lo único que hace es subir un poco la gráfica Más que nada ¿Por qué no es un remake de juegos como este? Donde uno puede apuntar donde se le dé la gana Bueno, gente Estoy perdido No creo que se me haya quedado algo atrás No, no, sería muy extraño A ver Veamos Ah, pero es cierto Tengo estos Me había olvidado Imbécil Bueno, gente He estado con muy poco tiempo últimamente No se preocupen Van a haber videos Tal vez No tantos No todos los días de luna a viernes Pero sí van a haber un par de videos Después de todo Es la forma que yo tengo Para desestresarme Y entretenerme Pero como estoy corto de tiempo No es mucho lo que puedo grabar Oh, crap Tengo que en serio Tengo que apurarme Antes de que se cierre la Juego, please A ver Acá estamos Corriendo, corriendo, corriendo ¿Qué es cero esa cosa? Esperen, esperen, esperen Comparemos, comparemos Ay, explotó mil pedazos Estoy seguro que A esta cosa O no le pusieron texturas O no les cargó las texturas O Pero miren No tiene nada Derechamente a ese sujeto No le cargaron las texturas O qué sé yo Pero se ve extremadamente raro Ah, están mis cosas miniaturas Que disparan en el aire Las de esto ¿Esto es otra puerta? Oh Ahí está Más rods Sin texturas Oh, shit ¿Qué van a hacer atacando? ¿Y nos van a quitar nuestra textura? Ah Vamos, explota, por favor O cáete O Haz desaparecer O aparecer tu textura otra vez Ay, ay, ay ¿Hay algo por arriba Que pueda como conseguir Con mi jetpack? No, nada De hecho hay un techo muy bonito Y curvo Ay Sí Ah, pero Sí, yo estúpidamente Me quité vida solo Cayendo De una gran altura Bueno, no era tanto Pero fue exagerado Para Dacharrendar Perder Vida con esa caída Y después De la nada Salió una torreta Y lo peor es que tenemos Un ascensor ¿Y se dan cuenta? ¿Se dan cuenta los ascensores? ¿El problema de este juego Con los ascensores? Alguien El desarrollador de los niveles O el que creo La compañía creadora del juego El director creativo Que se yo Ha tenido un trauma Con los ascensores No sé Como que intentó pasar Ese trauma Hace miedo a nosotros A través de este juego Poniendo las puertas De los ascensores En cualquier lado Menos al frente De donde uno entra Y haciendo que Espere un enemigo Así de simple Está bien Podrían poner la salida Del ascensor En cualquier lado Pero no pongan Un enemigo Incluso a veces Dos hemos encontrado En otros niveles Esperándonos Para quitarnos vidas Al menos aquí Ganamos 30 HP 1, 2, 3 Esas cositas chiquitas Son 10 HP cada uno Ya, y Ah, ya se abrió esto Qué bueno Qué bonito Estos robos grandes No hacen mucho Ay, ok Me dedico Pero no importa No hacen mucho De todas formas Lo que molesta más Son estas miniaturas Estas cosas miniaturas Bien Aquí hay una puerta Que la abriré Luego de despejar el camino Bien Bien Sí, creo que ya está despejado Ah Oh, no, 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 no Todavía no Quiero investigar Qué había en la puerta anterior Tal vez haya HP Vida Vida Devuélveme mi fantasía Devuélveme mi HP Oh, ok Tal vez simplemente Era nada ¿En serio? Ay, juego Please Ay, ay, ay Ok Bueno Agradezco al juego Porque hizo bajar el ascensor Una de esas llave Que estaba bugeado Miren, miren Por atrás La puerta No está al frente Al menos no había enemigos Esperándonos Sí, este no No, ese enemigo Está después No está al lado del ascensor Así que no cuenta Ok Abrimos el ascensor No, no puedo saltar por aquí Allá abajo Había algo Se dieron cuenta Había algo O sea, puedo pasar por ahí Se me hace que ahora Se abrió la puerta Que yo dije Ey, shit Esta puerta ¿Qué pasa con esta puerta? Andando acá Vamos a esa puerta Andando acá Yo les dije Pero según mis cálculos Exacto Uy, uy, uy ¿Hay alguien? ¿En serio? Esas cosas en todos lados Ya Ya Pero yo vi algo acá Exacto Bien Medipack 20 de vida A ver Solo por El afán de explorar No hay algo por acá No, no hay nada De hecho Ni siquiera Algo en el aire Así como Cualquier cosa A ver Tengo pulso Tengo seekers Y dos disruptores Ya, ¿se dan cuenta? Eso es bueno este juego Algo bueno Que tenga Las vidas La munición y todo Que uno consigue En niveles anteriores Se van acumulando Lo cual también No me doble filo Porque si terminamos Con ninguna munición Importante O con Cero Vida cero GG No hay mucho que hacer Ah, ya A ver ¿Qué nos depara este stage? No hay nada que hemos de vida No, no No me puedo volver olímpicamente Al stage anterior No ¿Por qué he querido Hacerlo? No lo sé Solo por Que sí Solo for the lulz Mira Ay Detesto eso Detesto eso De que La entrada y la salida Están en cualquier lado En el lado que se les da la gana Ya, ¿por qué alguien Querría venir por acá? Porque es el único camino posible Supongo Ay, 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 ay Si es como Un ducto de ventilación ¿Quién pone torretas En el ducto? Bien, supongo Que alguien muy paranoico Como Chizorre De suponer Ay, Lema What, 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 what Ah, ok Es como Si, vieron Es como En un escenario Tras bambalinas Son como conductos Cosas raras Donde no debería haber nadie Hicieron cuenta Como que me dispararon Los dos Hicieron fuerza Y usaron la fuerza De los droides Y me dispararon Entre dos Fuck Fuck, dash Ya, no importa Al menos estamos Full vida ahora Dash, rendarse De ignar A disparar Decentemente Ya, bien Algo atrás mío No, nada Ya Y hop Ah, what Ah, esta cosa Con solo tocarla Me quitan vida No es que me aplasten No Tocarla por arriba Que no supone Ningún Mira un disruptor nuevo Que no supondría Ningún problema No, me quita vida Ah Shit Ok, cuida, cuida, cuida Ya, hay que Acá Ah, por supuesto Una torreta Porque el juego Sabía que uno Aterrizaba siempre Por acá Más o menos Y por eso Te pongo una torreta De la espalda Maldito juego Me siento como En un típico escenario De una torre del reloj Cierto Cuando uno se mete Detrás de las De bambalinas Y ve La escenografía Y todo eso Estoy demasiado seguro Que por ahí Ha tenido que haber algo oculto Tal vez munición Tal vez algo de vida No sé Pero no me importa Mientras más rápido Me aleje De todo lo que dice Relación Con engranajes Estaremos Bien Eso fue peligroso Ya, ¿y esto qué? ¿Lo puedo golpear acá? ¿O lo tengo que presionar con esto? Ya Lo presioné Algo hice Que exactamente No tengo idea Como Dash No puede mirar hacia abajo Hay que subir Supongo Oh, crap Algo pasó Sí, por suerte Algo pasó Porque presioné el interruptor Pero no sé qué Ah, sube, sube, sube Súbale, súbale, súbale Súbale Ah, ya Al menos hay medipaca ya Crap Como que el tipo de rojo Cayó hacia abajo Ah Esas pelotitas chicas Son los enemigos Más poderosos De todo el juego Ya Ah, pero esto Puedo girarlo también Al menos puedo presionarlo ¿Algo? ¿Algo en algún lado? Sí, algo en algún lado Pero ¿Es cerca mío? Abajo Tres vidas Ya Mejor que cero Porque eventualmente Todos los niveles Tienen un jefe Excepto el nivel De la carrerita ¿Se acuerdan? Pero Todos los niveles Tienen un jefe Así que Mientras más vidas Lleguemos O más vidas Lleguemos a él Mejor Y recuerden que Las vidas también Se acumulan Como les dije O sea No, no, no Pero ¿Qué pasó? No Ya, eso fue una vida Estúpidamente perdida No sé qué pasó No sé quién me masacró Ya, me está enojando Juego En serio, gente Ya Ya, me voy a quedar acá ¿Quién me dispara? Ah, claro Habían como Tres sujetos acá Ya, aquí ya no hay Más donde bajar Interruptor Algo Hay un interruptor En el piso Que pasamos Ah, ah, ah Ahí vi algo No, no Una estupidez Bueno, y pulso Eso es bueno Y el change point Esa fue la estupidez Debería haber algo aquí Como para presionar Digo yo No sé Ah, no Esto ya está presionado Gente, estoy Absolutamente Completamente Y Mente perdido Sí Ya, pero es algo Algo ha tenido que abrirse O algo No sé Esto se abre ¿No? Vamos a jugar de nuevo Con los interruptores Me extraña que en este piso No hay interruptor A ver Uy, se me está acabando El jetpack Uy, uy Estúpido, estúpido Estúpido Ahí, sí, sí Ya, muy bien Ya A ver, ¿puedo presionar esto otra vez? Por favor, que no Por favor, dime que no puedo presionar Ya, no puedo presionarlo Eso es bueno ¿Por qué? Porque significa que no tengo que andar Jugando con combinaciones De que, ah Esto se puede abrir por acá Por allá No, no, no Todo bien Vamos subiendo ¿Qué pasó? No Como que el juego se huyó Y me tomó como eso Como una caída Y me quitó vida Ya, pero al menos No fue tanta vida Que me quitó Ya, aquí No hay mucho que hacer No, si me hace que todo Está en el piso de En el tercer piso Por acá Ajá Oh, crap Casi Todo bien, todo bien Todo calculado Ah, ahí puse las bombas Ok, las bombas Las bombas de pulso Están puestas Y Luke encontró La princesa Leia Solo encuentra una manera De salir de ahí Vamos hacia arriba Supongo Que Tenemos una salida Por arriba Tenemos que cargar el jetpack Ah, es cierto Uno mueve el mouse este Y Dash Rain Dar se mueve Calma, calma, calma Calma, calma Esto está Esto es nuevo Ah, ah Sí Soldados en los ventiladores En los conductos de ventilación ¿Qué lo podría esperar? Ah, esas cosas horribles Oh, crap Oh, crap No, no ¿Qué está pasando? No, no, no No, no No, no Ya, no sé Cómo sobreviví a eso Bueno, todavía estoy En peligro inminente Crap Esa cosa Miniatura Molestosa Alárgate de acá Olvídate de esa cosa Ah, tengo 34 Miserables HP Ah, ya Esperaba que vinieran Millones de enemigos Ahí en el ascensor ¿Y ahora ¿Dónde está la puerta del ascensor? Tengo que mirar Para todos lados Oh, crap ¿Chaisor? ¿Chisor? 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 ¿Droide gladiador? Ay El jefe, ¿cierto? Ok, recuerda que tenemos Muchos disruptores Ese droide va A conocer Lo que es el disruptor Ok Sí, se ve un poquito Más amenazador Que en la cinemática Pero va a haber Nuestro disruptor Disruptor, disruptor, disruptor Disruptor ¿Pasó? Disruptor otra vez Perfecto, amigos Y ahí está nuevamente La magia El poder La magnificencia Del disruptor Oh, shit Oh, shit No, 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 no No Y se abrió el piso Ok, tengo otro Tengo otro disruptor Lanzarlo bien sabiamente Lo lancé pésimo No importa No importa Tengo Pulso, pulso, pulso Ay, no importa No importa Tengo más vida Y tengo pulso Tengo vida y pulso Tengo seekers también Stunner ¿Qué es una story? No me importa No, ¿qué está pasando? No, no sé Hay mo... No, 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 no Por favor ¿Cuánto? Vida cero No Ok, aléjate Y que exacto Los seekers Hagan lo suyo ¡Ah, él también Tiene seekers! Vamos No sé que no te queda mucho Te quito demasiado Poca vida con los seekers Pero vamos No le queda nada Vamos, vamos, vamos Ya, ¿sí? ¿Qué? ¿Ahora queda flotando la cabeza? ¡Ay! ¿Por qué tenía que hablar? Ok 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 No No Please No Ya estamos con todo Nomás Ay, no Esto está Hay que cargar el jetpack Sí, no hay problema Esperen El jetpack no carga O sea Lo de mal función Del jetpack Realmente Fue así No, pero juego Me dejaste sin jetpack ¿Qué quieres que haga? Y Dash Randal No apunta Dash Randal No apunta hacia arriba ¿Cómo quieres que lo mate, juego? ¿Cómo pretenden que yo Que lo crie de potriga? Ay, no No, no, no No, y esta cosa no Gente, esta cosa ya se puso imposible No, no hay nada que hacer ¿Cómo me daño? No, si No, gente No tengo nada que hacer No, ya No No sé No, no No hay nada que hacer ahí Bueno ¿Saben qué? Fuera de esto No quiero que el último nivel Que es la batalla acá Bueno, la mojana está acá Y En el próximo video Espero poder destruir este sujeto Y jugar el nivel final Pero es que Entiéndanme El juego se puso asqueroso ¿Se dieron cuenta? Ya, está bien Está bien que quedara la cabeza al final Pero denme jetpack No puedo apuntar hacia arriba Todo el juego hemos estado apuntando Hacia adelante Ni siquiera hacia arriba, hacia abajo Hacia adelante No podemos cambiar eso Eh A ver, déjame hacer una prueba De hecho el joystick funciona, ¿no? Bla, 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 bla A ver, metemos todo sujeto No, mira, no No hay mucho que hacer No puedo disparar hacia arriba No puedo hacer nada Y siquiera con el joystick Puedo cambiar la mira Hacia arriba, hacia abajo Ah, pero bueno gente Supongo que Tendremos que encontrar Alguna manera De cambiar la mira De hacia arriba, hacia abajo Y mira Lo peor es que perdí toda la munición Me quedó un disruptor Ya, no importa Eh Bueno gente Nos dejamos hasta acá En el próximo video Espero que nos vaya mejor Sí, nos irá mejor No, no saben que De todas formas fue un buen video Porque llegamos al final Y sabemos a lo que vamos a enfrentar Y lo lograremos Bueno gente Que estén bien Nos vemos Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Y agreguen más Facebook Que estén bien Nos vemos Chao, chao Chau Chau